El Sol Calienta Hoy le canto a mi gente El día de la cosecha llegará Hoy viajamos alegres Que todo el campo celebre Vamos mostrando, compartiendo experiencias De una productiva nación Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Nación Productiva Por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación Hoy en esta jornada 30 de octubre del año 2022 Estamos haciendo nuestro programa número 104 Y hoy nos convoca un tema realmente muy importante El maíz y toda su cadena de valor Que ha tomado un protagonismo diferente Por sobre todo después de haber tenido Aquella caída tan drástica De la producción de soja ¿Qué tal Anaí? ¿Cómo te da? Buenas noches, bienvenida Buenas noches David, a todos los televidentes también Y así es algo, ¿no? El maíz, la mala campaña agrícola que tuvimos el año pasado Bueno, para muchos tal vez sí En parte, para otros no Probablemente Y bueno, todo esto vamos a estar hablando hoy en Nación Productiva Parece que ha pasado mucho tiempo después del maíz safriña Sin embargo, apenas fueron semanas atrás Después de culminarse la cosecha Sin embargo, nosotros quisimos tener algunas cifras más Ya concretas Para tratar de compartir también con nuestros estimados televidentes Y por sobre todo comenzar a hablar de lo que se viene también En torno a esta importante cadena de valor Para eso convocamos a tres importantes referentes del sector productivo Está compartiendo aquí con nosotros en piso La licenciada Sonia Tomasone Asesora de Comercio Exterior de la Capeco ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación No, por favor, gracias a ti por tomarte el tiempo Y venir a acompañarnos Y en instantes más También se estará sumando A este trabajo Sergio Tulenkinati De Campos del Lago Desde la región de Embaracayú La región de Alto Paraná Norte Asimismo también estará con nosotros Eduardo Oquén Gerente comercial de Agroalianza Santa Catalina S.A. Desde la región sur Hablándonos también por una parte De lo que fue la experiencia a nivel de productor Y por otra también posteriormente En lo que es el acopio de granos Teniendo como dos alternativas Evidentemente dos visiones En torno a lo que es el comportamiento del maíz En esta campaña Y para arrancar vamos a consultarle a Sonia Y por sobre todo entrando en una retrospectiva De cómo finalmente fue la campaña de maíz En términos generales Bueno, realmente fue una campaña muy buena Muy sorprendente No esperábamos estas cifras Sobre todo después de un año Bastante complicado con la soja El maíz tuvo buenas lluvias Muy buenos rindes Muy buena calidad Y eso se está notando ahora En toda la cadena comercial Muchos habló también De que se iban a superar Seis millones de toneladas de producción Pero finalmente ¿A qué volumen se llegó? Al menos una estimación ¿Verdad? Porque probablemente Los datos confirmados Los vamos a tener a través De las imágenes satelitales Bueno, realmente nosotros confirmamos Los datos cuando sale La última partida de exportación Ya sería en marzo, abril del año que viene Nuestras estimaciones iniciales Fueron de 5.5 millones Pero mirando el desarrollo De estos tres meses De las exportaciones Considerando que los silos Están con abundante maíz Estimamos que se va a llegar Fácilmente a las 6 millones Si pasamos 6 millones Todavía es un poco prematuro ¿Verdad? De vuelta te lo voy a decir El año que viene En los primeros tres meses Cuando cerremos las exportaciones Pero sí Hay bastante maíz De buena calidad ¿Verdad? Y sobre todo es muy oportuno Ahora que el mundo Está necesitando maíz O sea, realmente Hemos tenido una bendición Importante Los precios Están muy buenos Eso lleva A que podamos llegar A terceros mercados Fuera del Mercosur La alta demanda Y hay una altísima demanda Que se va a mantener Entonces Esas son noticias Muy importantes Ahondando más En ese punto Licenciada De alguna u otra manera Esta buena cosecha Para el productor Representó una oportunidad De mitigar En parte por lo menos El resultado De la mala campaña De soja Pero para la cadena En general ¿Qué efecto tuvo Específicamente? Bueno Para toda la cadena Y para la economía Nacional ¿Verdad? Venimos muy golpeados De la soja Esas 6 millones De toneladas Menos producidas Repercutió No solo en la cadena Comercial Sino en toda la economía Del país ¿Verdad? Que lo estamos sintiendo Hasta ahora Incluso parecería ser Que el golpe Fue más fuerte Que el golpe del COVID Inclusive Entonces El maíz No puede suplir Por el volumen ¿Verdad? El agujero Que dejó la soja Pero sí puede paliar En parte Por lo menos Puede ayudar A que el productor Pueda saldar Parte de su deuda Y lo más importante Ya no hay soja Para exportar Ni como grano Ni como aceite Ni como pellets ¿Verdad? Entonces Las empresas navieras Prácticamente quedarían Sin trabajo Entonces Se dio Una coyuntura Mundial Interesante Porque normalmente El maíz Va terrestre A Brasil El 98% Del maíz Siempre va a Brasil Bueno A veces Entre 60 Y 80 ¿Verdad? Pero en este caso En particular Al haber Muy buen Precio Internacional Y al haber Una altísima Demanda Mundial ¿Verdad? Ha llevado A que Bueno Las empresas navieras Están a full Navegando Con maíz ¿Verdad? Y eso palía En parte También ¿Verdad? Y también Tenemos un consumo Doméstico Interesante ¿Verdad? Estamos Dos millones De toneladas Que se consumen Internamente En el país Para sobre todo Para la producción De etanol Para ración animal ¿Verdad? Que las industrias Locales Se ven beneficiadas Entonces Esta buena producción Beneficia a toda La cadena Comercial ¿Verdad? Tanto Desde el semillerista El proveedor De agroquímicos Los productores En sí Y toda su cadena Industrial Y de logística Bien un poco Desde otra Perspectiva Si es que No hubiésemos Tenido Esta excelente Producción De maíz Que tuvimos Los exportadores De granos Probablemente Ya a estas alturas Del año Ya no hubiesen Tenido alternativas De exportación ¿No? Bueno Se está exportando También Trigo Acordate Que Paraguay Es bendecido Podemos tener Tres cultivos Al año Cosa que Otras latitudes No lo pueden tener No lo pueden tener Pero el trigo Si tenemos Una menor producción Los volúmenes Son muy bajos El Más del 60% Del trigo Se utiliza A nivel doméstico Entonces Muy poco Lo que queda Para exportación El año El año El año pasado El año pasado Tuvimos Fue la primera Fue la primera placa De la evolución De área de siembra Del cultivo De maíz Para justamente Evidenciar Sonia Que debido también A ese quiebre De producción Muchas áreas Inclusive Ni siquiera Pudieron ser Cosechadas En la campaña De soja Eso impulsó Evidentemente Un área de siembra Récord también De maíz Si Definitivamente Si O sea El maíz Fue una alternativa Para el productor Y Este Las buenas lluvias Que se vinieron Después Creó bastante Optimismo Que se tradujo Definitivamente En una óptima Producción Entonces Muchas áreas Utilizadas Para soja Safriña Fueron Para maíz Así mismo Y vemos entonces En la última campaña Prácticamente Un millón Cien mil Hectáreas De siembra Y El antecedente Más próximo Fue en la campaña 2016 Con Una Un leve Una leve Superación Del millón De hectáreas En la siguiente Placa también Señor director Si podemos observar En relación Al volumen De producción Que ya nos Estaba adelantando La licenciada Que estaría En el orden De 5.5 Millones Con La probabilidad De llegar A 6 Pero De todas maneras También Es un volumen Histórico ¿No? Es un volumen Histórico Realmente Estos números No se han visto En los últimos 10, 12 años Esto Fue debido A que Como bien Lo dijiste Muchas áreas De soja Fueron transformadas A áreas De maíz Se tuvo Una excelente Condición Agroclimatológica Para el maíz Safriña Muy diferente A lo que sucedió Con la soja La coyuntura Mundial Ayudó El precio Internacional Está muy Interesante Para el productor Incluso Muchos productores Dejaron de hacer Trigo Para hacer Maíz Por los precios Internacionales Y sobre todo Por la alta Demanda Que se mantiene Esta guerra De Rusia A Ucrania Nadie sabe Cuando va a terminar Está creando Bastantes Variabilidades No solamente En el tema De alimentos Sino de combustibles Que nos toca A todos ¿Verdad? Y hay mucha Incertidumbre Con relación A cómo Va a ser Las perspectivas A eso se le suma Que en el norte Tuvieron problemas Y con la implementación De su pacto verde Están ya Empezando A ver Los efectos Negativos Del pacto verde Europeo En su campo Eso también Ayuda a tener Una mucha Menor producción De maíz Dejándonos Como se dice Normalmente La cancha libre A los del sur China Por otro lado También Está demandando Muchísimo maíz Sobre todo Del Brasil Entonces La coyuntura Está muy favorable A la producción De maíz Y ahí A eso se le agrega Que tenemos Una muy buena calidad Y en la última placa Y ni hablemos Lo que se viene De Brasil Si es que por ahí Cambia también En el gobierno Que puede ser Una alternativa También Para Paraguay La última placa Sobre Perdón La de rendimiento Será que podríamos Establecer Por favor Para demostrar Que solamente Fue el último O el único Índice Mejor dicho Que no pudimos Romper En esta temporada Por lo menos Hasta el momento Vamos a ver Si llegamos A esa línea De 6 mil Probablemente También De 6 millones De toneladas Digo bien El promedio De rendimiento También se ajustaría Un poco En esa línea De poder tener Un número Histórico Si bien 5 mil 5 mil 100 kilos Por hectárea Es un volumen Razonable Interesante Para lo que es El agro paraguayo Así mismo es O sea Veremos Como digo Los números Finales Recién Cuando finalicen Las exportaciones Y tengamos Certeza De cuánto Maíz Se ha producido Pero bueno Los rindes Igual Siguen Una Tendencia Muy buena Y esperemos Que eso continúe Así En los próximos Años De vuelta El panorama Todavía se perfila De buenos precios Y de alta demanda Para el maíz Veremos Ya para la próxima Zafra Es muy pronto Para saber Si esto va A continuar Así Pero por lo menos Todo lo que sería El segundo semestre E inicios Del 2023 Se perfila Que la demanda Se mantiene Y los precios Estarían Hasta incluso Pueden llegar a subir Esa última placa Que estábamos Exponiendo Justamente Demuestra El resultado Que tuvimos En estos Apenas tres meses De la Presente campaña Diríamos Para la exportación Del maíz Y Ya se exportó En tres meses Más de todo Lo que se exportó Durante la campaña Anterior Así mismo O sea Realmente Sorprendente El ritmo De salida Que está teniendo El maíz De vuelta Está saliendo Mucho maíz Por el río Sabemos Que El equivalente A una barcaza Serían Más o menos 38 camiones Entonces Evidentemente Las salidas Por el río Implican Mucho mayor Volumen En que se está moviendo De granos Con relación A la carga Que sale Por camión Todavía Estamos teniendo Algunos problemas En las En las fronteras ¿Verdad? Sobre todo Con el ministerio De agricultura El mapa De Brasil Continúa Eso Si bien Si bien Gran parte Ha sido Solucionado Se encuentra Siempre La quinta pata Al gato ¿Verdad? Y Se está trabajando Muy coordinadamente Con el Senave Que está haciendo Un excelente trabajo Pero también Hay que poner Un poco De parte De los exportadores Paraguayos En cumplir Las normativas Sobre todo Con relación Al uso De fosfina Pero vamos A hablarlo En otro programa Eso creo que es Muy a fondo Poder analizar También Ese tema Que realmente Genera siempre Una complicación Para la exportación Ya te registraste Para participar Del primer Simposio De sanidad De soja Serán Dos días Sin precedentes En el país Sobre actualización Técnica Científica Y de experiencias De campo En el manejo De enfermedades De soja Que evento Nos espera Con 18 Disertantes Locales E internacionales Provenientes De 6 países Y 3 continentes 7 y 8 De noviembre Hotel Gran Nobile Ciudad del Este Inscríbete En www.s.com.p Y ya estamos En cuenta regresiva Para lo que va a ser Este gran evento Organizado por Productiva Y Fitolab El agro Evolucionó La confianza También Por eso Bayer Te trae Cryptonex Pro Un nuevo fungicida Con acción sistémica Para el tratamiento Foliar Que brinda protección Contra las principales Enfermedades De la soja Posee 3 ingredientes Activos Que le confieren Acción preventiva Curativa Y erradicante De las enfermedades Causadas por hongos De diferentes géneros Cryptonex Pro La evolución De la confianza Cryptonex Pro Es una tecnología De Bayer Crop Science Control Union Es un holding Internacional Con presencia En más de 70 países Se dedica A la inspección Verificación Supervisión Certificación Sostenibilidad Y ensayos Laboratoriales Con más de 20 años De experiencia En Paraguay Cuenta con 5 unidades De negocios Operaciones agrícolas Operaciones de carne Servicios financieros Laboratorio Programas de certificaciones Podés seguir a Control Union En sus redes sociales También te invitamos A descargar Productiva App En tu teléfono o celular Para mantenerte informado Sobre la actualidad Del sector productivo Con noticias de mercado Recomendaciones técnicas Y estrategias Productiva App Disponible en Google Play Y App Store Productiva App Te pone el fantástico mundo Del agronegocio En tus manos En Decalpar Trabajamos Bajo una filosofía Nuestra vida es el campo Y en él fijamos Nuestros sueños Seguimos al sol En cada amanecer Buscando superarnos Y abrazar La oportunidad De crecer Por eso elegimos Trabajar con ustedes Emprendedores por naturaleza Trabajadores Con espíritu innovador Confiamos en la gente De palabra Presente Amable Sencilla Gente de campo Nos dedicamos A la misma pasión Luchamos juntos Por el mismo objetivo Crecer Y alimentar Nuestros sueños Es un mensaje De Compañía Decalpar En instantes Se viene Sergio Tulintinati Y también Eduardo Ken Sumándose A esta noche Análisis Sobre el dinamismo De la cadena De valor Del maíz Después de una Excelente Campaña De safriña Vamos a establecer El primer corte De la noche A la vuelta Seguimos con más Nación productiva Por las pantallas De Canal Pro De la mega cadena De comunicación Queridos productores Técnicos Los invitamos A participar Del primer Simposio de Sanidad De la Soja Realizarse El 7 y 8 de noviembre En el gran Novitle De Ciudad del Este Donde UPL Va a estar compartiendo Un poco De las tecnologías Y los productos Que tiene Para el control De enfermedades En el cultivo De la soja Los esperamos Hace 20 años Fue identificada En Paraguay La primera parcela Con la arroya De la soja Situación que ha generado Un antes y un después En la agricultura Paraguaya Es por eso Que en el primer Simposio de Sanidad De la Soja Que se realizará Los días 7 y 8 de noviembre En Ciudad del Este Será analizado El impacto De la arroya Y otras enfermedades Que siguen causando Pérdidas a los productores Inscríbete en www.s.com.py Y también podés Seguirnos en nuestras Redes sociales Para conocer Información acerca Del simposio Organizan Fitolab Y productiva Comunicación Y marketing ¿Conoces la fórmula Ganadora Para ser primero Siempre? Atibun Tu aliado Número uno Con el fungicida Atibun Tus cultivos Están protegidos Durante todo el ciclo Gracias a la tecnología Innovadora de BASF Atibun Con su triple modo de acción Permite el manejo superior De la resistencia De los hongos Persistencia en hoja Para una mayor residualidad Amplio espectro de control Flexibilidad en la aplicación Suma al mejor jugador A tu equipo Descargando la app BASF Desde App Store O Play Store Atibun Garantiza el éxito De tus cultivos Desde la primera aplicación BASF We create chemistry Control Union Control Union Es un holding internacional Con presencia en más de 70 países Se dedica a la inspección Verificación Supervisión Certificación Sostenibilidad Y ensayos laboratoriales Con 18 años de experiencia en Paraguay Cuenta con 5 unidades de negocios Operaciones agrícolas Operaciones de carnes Servicios financieros Laboratorio Y programas de certificaciones aaa T I T T T gan T T T T Gracias por ver el video. Acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itaú.com.py barra Itaucampo. Y el equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Rodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Prevenir es ganar. Por eso en esta zafra te decimos. Dale on a OnMir Active. OnMir Active es la tecnología por excelencia de Corteva AgriScience que te ofrece la mejor calidad en fungicidas para la prevención y el manejo eficaz de enfermedades. Para ello, la tecnología OnMir Active dispone de un completo porfolio. Approach Power, BioVan y Besaria. Todo esto respaldado por DITANE, el fungicida de acción protectora que ofrece un gran complemento a tus aplicaciones. Así es como desde Corteva te animamos a optar por la mejor opción en protección para tus cultivos. Dale on a OnMir Active. Ese hombre que sabe qué hora comienza a trabajar, pero no a qué hora terminará. Que pasa noches enteras sin dormir, cuidando sus cultivos. Hombres y mujeres que saben de compromiso y hacen de la innovación su mejor aliado. Para todos esos momentos cruciales del gran hombre de campo, estamos nosotros aportando nuestras soluciones y tecnologías para maximizar sus rendimientos. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crece el cansancio. Y las ganas de seguir. Crece el riesgo. Y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Crece el ojo, la soja, 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 la soja. Segundo bloque de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Antes de recibir a nuestro siguiente panelista, Anaí nos trae una importante sugerencia. Dale ON a Unmira Active Connection y dale OFF a las enfermedades. Para un efectivo control de roya y enfermedades de fin de ciclo, Corteva AgriScience te propone manejo campeón integrado por fungicidas de gran calidad como Approach Power, Besaria, Bioban y Ditane. Asegurá la sanidad de tu cultivo con el manejo campeón de Corteva AgriScience. Encontra información actualizada sobre productos del sector, indicadores y clima que te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Conoce más en www.itau.com.py barra itaucampo. También te invitamos a conocer Productiva Ads, la red de agroanuncios que une al país, compra y vende en línea de forma gratuita. Ingresa a www.productivads.com. Vamos a recibir a Sergio Tulintinati, él es gerente de la empresa Campos del Lago y voy a corregir mi radar, región sur del departamento de Canindeyu. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a ti por acompañarnos en esta noche de Nación Productiva. Sergio, estamos haciendo una retrospectiva un poco para arrancar sobre este tema tan importante que es el maíz, la dinámica de la cadena de valor que ha tenido este rubro, sobre todo después de una cosecha realmente muy interesante. Para arrancar contigo, ¿cuál fue el plan de siembra que habían implementado a principio de siembra? Bueno, nuestro plan de siembra comenzaba la siembra aproximadamente el 12 de enero, teniendo en cuenta la fecha que había sembrado la soja y los ciclos de soja. El 12 de enero aproximadamente íbamos a comenzar a sembrar maíz, pero esto se adelantó un poco, por lo que todos sabemos, por el mal rinde de la soja, bajó un adelantamiento de ciclo y se cosechó, se empezó la siembra de maíz el 6 de enero, terminando el 15 de febrero. Nosotros sembramos híbridos, tratamos de sembrar híbridos de alto potencial de rinde, utilizando casi en su totalidad híbridos de cal. Se sembró de cal 265 y de cal 360, los dos con tecnología BT triple pro. Hacemos una buena nutrición de cultivos. Antes de sembrar el maíz, sembramos con sembradora de grano fino 120 kilos de urea, es decir que la urea queda incorporada en el suelo. De esta forma logramos colocar un nitrógeno de bajo costo, que al estar incorporado al suelo no se volatiliza. En el momento de la siembra de maíz, se usó fosfato monoamónico, a ración de 100 kilos por hectárea. Todos los años usamos aproximadamente 200 kilos por hectárea, pero como este año se cosechó pocos kilos por hectárea de soja, se bajaron los kilos de MAP que sembramos para maíz, sabiendo que la extracción de soja había sido muy baja. Todo se sembró con botita, cuidando que la distribución sea lo más homogénea posible. Nuestra producción se basa fundamentalmente en cinco premisas importantes. Era una buena corrección de suelos. En el año 2014 empezamos a corregir suelo. En este momento tenemos la capa 0.20 casi totalmente corregida. No tenemos más aluminio en la capa 0.20. Y el año pasado se empezó a corregir la capa 20.40. Como ejemplo también, nuestro fósforo promedio está en 17 partes por millón. Como dije antes, elegimos híbridos de alto potencial. Este año esta safriña de maíz se hizo un ensayo. Entre otros ensayos se hizo un ensayo con 19 híbridos de maíz. Todos los años hacemos ensayo, siempre tratando de testear cuáles son los mejores híbridos. Sergio... Se apunta a siembra... Sí. ¿Recordás cuáles eran las condiciones climáticas antes de la siembra y después de la siembra? Bueno, antes de la siembra veníamos con un clima súper seco. Por suerte, el 3 de enero llovió a 95 milímetros. Después de eso, en enero hubo dos o tres lluvias más, totalizando 135 milímetros. Esto nos dio una implantación del maíz excelente, que es la base para poder llevar adelante cualquier cultivo. Hablando de todo el ciclo de cultivo de maíz, desde el 1 de enero al 31 de mayo, llovieron 1020 milímetros muy bien distribuidos. Sergio, ¿solamente producen maíz comercial o también están dentro de algún plan de integración agrícola-ganadera? No, nosotros solo maíz comercial. No tenemos ganadería en este campo. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones con las que tropezaron en la última safriña? Nuestra limitación principal vino por el lado del ataque de chicharrita, que bueno, sabemos que transmite un espiroplasma, un molicute, y nosotros tenemos mucha área colindante con el monte natural. Y bueno, en el mapa de rendimiento se vio bien claro que a 180, 200 metros de la área de influencia de ese monte, el rinde bajó mucho. Así que bueno, ya hicimos algunas estrategias para la siguiente safriña, para tratar de que este problema se disminuya. ¿Qué nivel de productividad lograron, Sergio, en el establecimiento? Tuvimos 7.409 kilogramos por hectárea líquido. Promedio, excelente promedio. Promedio, promedio de todo lo que se sembró, sí. Excelente. Y considerando el costo de producción, Sergio, ¿en dónde se posicionó el punto de equilibrio? Nuestro rinde de indiferencia sobre costo directo fue de 3.700 kilos por hectárea. El 23% de eso se lo llevó el fertilizante. ¿Podríamos considerar de esta manera, Sergio, la mejor campaña de maíz safriña en el caso de la empresa? Sí, sí. Sí, fue una muy buena campaña. Salíamos de una campaña de soja malísima. Y bueno, por suerte el maíz ayudó a mitigar todo el efecto negativo de la soja. Se habló mucho también, Sergio, de la calidad del maíz como efecto de las lluvias que se tuvieron. En el caso de ustedes, ¿cómo estuvo eso? Nosotros no tuvimos problemas de calidad, gracias a Dios. Ninguna carga, o sea, ningún camión tuvo descuento por calidad. Los descuentos fueron solo por humedad. Se cosechó entre 17 y 22% de humedad, que era lo planeado, pero no tuvimos problemas de calidad. Sergio, por tener estos excelentes resultados en safriña, ¿en esta safra normal decidieron destinar alguna superficie a maíz o netamente soja? ¿Cuál fue el plan que desarrollaron? No, no, en esta safra se sembró todo soja. Comenzamos el 7 de septiembre, se terminó el 9 de octubre, 100% soja. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos, Sergio? No, nosotros, primero, agradecer la invitación. Por supuesto que yo soy, en este caso, el invitado, pero esto es un grupo multidisciplinario. Quiero decir que esto empieza, para lograr estos resultados, esto empieza con las personas que manejan la semilla, que tratan la semilla, que cargan los camiones que llevan la semilla al campo, pasando por los sembradores, aplicadores y cosechadores, y, bueno, terminando en la parte técnica y en los accionistas de la empresa. Le damos muchísima importancia a la incorporación de tecnología y conocimiento. Tenemos sembradoras de mucha tecnología, cosechadoras, usamos mapas de rendimiento, imágenes satelitales, tolgas autodescargables con balanza, que transmiten información en el mismo momento a la computadora. Y, bueno, para un futuro, se está pensando en colocar en las fumigadoras sistemas de aplicación selectiva. Estamos viendo la posibilidad de equipar nuestra cosechadora con sistemas de orugas para bajar compactación, para, más adelante, tal vez, si eso da resultado, colocar también el sistema de orugas de goma en tolvas autodescargables y tractores de alta potencia. Con esta herramienta, con toda esta herramienta, logramos optimizar recursos cuidando al medio ambiente. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y también por la apertura cuando tuvimos la oportunidad de visitar el establecimiento. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, son muy amables. Así estuvo compartiendo con nosotros Sergio Tulintinati, él es gerente de Campos del Lago de la región sur del departamento de Canindeyu. Yendo nuevamente con la licenciada Sonia, en instantes se suma también Eduardo Kem, para hablar un poco del acopio de granos, otra arista importante de este análisis. Sonia, si miramos el resultado en finca del productor, y estamos viendo los primeros meses de salida con un ritmo de salijo de 600 mil toneladas en promedio, ¿estamos apuntando un poco a un año récord también de exportaciones? Sí, definitivamente sí. O sea, si miramos el ritmo en estos tres meses, donde prácticamente es el promedio de los últimos 10 años, definitivamente vamos a tener un récord total de exportaciones también, ¿verdad? Si se confirman las 6 millones y hasta más de toneladas, más definitivamente la exportación va a ser récord en los últimos 20 años. Y otro dato importante también a resaltar, Sonia, es que mirando el año calendario, es decir, de enero hasta septiembre, fueron exportadas 2.6 millones de toneladas, lo que produjo una inyección a la economía de más de 650 millones de dólares. Esto es algo insólito también para el maíz, ¿verdad? Sí, o sea, realmente solemos quitar también año calendario, porque realmente la economía se mueve por año calendario. Hacemos estadísticas año safral para tener números exactos de la safra, pero realmente al país lo que le interesa es el año calendario. Sí, definitivamente en año calendario, así como bien ya lo explicó el Banco Central, ¿verdad? Ha traído una inyección muy importante de dólares al país, que si bien no compensa los 1.400 millones que dejó de ingresar por la soja, ayuda en parte, ¿verdad? Y realmente vemos que el ritmo, sobre todo en el segundo semestre, va a ser mucho más ágil. Y de vuelta, como sigo diciendo, los precios tienden a mantenerse, sobre todo a nivel internacional. A nivel Brasil hay que esperar qué pasa dentro de una hora, dentro de una hora, ¿verdad? Que eso sí puede llegar a traer cambios importantes. Probablemente no en el muy corto plazo, pero sí en el largo plazo. Entonces, ahí sí ya pasa a ser una amenaza. Bueno, ahora vamos a recibir a Eduardo Kemp, gerente comercial de Agroalianza Santa Catalina S.A. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Nación Productiva. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También es un placer poder compartir nuestras experiencias acá en la región sur también. Desde la región de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, nos acompaña un gran saludo también para los directivos de la empresa, quienes tuvimos oportunidad de conocer en su momento. Eduardo, comentanos para, antes de entrar en la campaña de Maíz Safriña, hacer una retrospectiva de lo que fue aquel quiebre de producción tan importante de soja. Finalmente, ¿qué volumen llegaron a copiar? ¿Qué porcentaje de la expectativa inicial pudieron cumplir con ese plan de la campaña de soja? Verdaderamente no se pudo cumplir con los compromisos en Safra 21-22. Del volumen proyectado, contratado, podíamos alcanzar unos 25 o 30% en acopios. Y quedamos con el compromiso total de entregar en Safriña lo que conseguimos respaldarlos con una buena producción también de soja en Safriña. En cuanto a la campaña de Maíz, Eduardo, ¿qué volumen acopiaron? ¿Llegaron a la meta o sobrepasaron incluso las expectativas que tenían? Hablando de Maíz Safriña, acá en la zona Carlos Antonio López, también en la región de San Rafael, que es la área que actuamos con las plantas de acopio. Los últimos tres años viene creciendo la área de actuación de maíz. Nosotros como empresa tenemos un volumen de acopio anual y este año pudimos observar que tuvimos un incremento de 30 a 35% en acopio. Pero eso no se dio a rindes de producción como la región norte, que estuve hablando un poco de Sergio también, ¿verdad? Pero acá más por el mayor área de planta mismo, de implantación del cultivo. Y también un interés también que fue por el precio interesante, que estuvo bien atractivo ese año, que llevó a los productores a sembrar más maíz. Y el otro factor también fue la escasez de semillas de soja, ¿verdad? Entonces llevó a una mayor implantación de maíz en nuestra zona. Se habló mucho y sobre todo en el sur, Eduardo, de esta condición de muchas lluvias en plena etapa de cosecha de maíz. ¿Cómo se presentó finalmente la calidad en ese sentido en los hilos? Verdad, realmente acá fue totalmente el oposo de la región de Sergio. Estuvimos hablando acá en esa zona que actuamos muchos problemas de calidad, bastante ataque de giberela en maíz, bastante problemas de avariados, calcinados, y en general fue bien desafiador esa safra. Y considerando justamente este punto, Eduardo, de la calidad de maíz, ¿esto requirió que ustedes tuvieran que implementar algún tipo de estrategia en el almacenamiento del maíz, del grano? Exactamente, tuvimos que adaptarnos a conseguir separar, llevó bastante servicio operacional en los hilos para conseguir apartar las calidades, tanto maíz, también estábamos con un poco de otros cultivos también almacenados, pero hasta hoy también aún seguimos con maíz en stock, también la colocación para todo ese maíz fue bien apertado todavía, y entonces aún seguimos con maíz en el stock. Sergio, ¿cómo favoreció dentro de la condición financiera del productor que trabaja con ustedes esta buena cosecha de maíz? ¿Pudo de alguna manera bajar un poco ese nivel de deuda? ¿Cómo se presentó? Verdaderamente el maíz, podríamos decir que un 15 o 20% pudo ayudar en el déficit que faltó en safra, pero por los problemas de calidad también se tuvo que comercializar en precios un poco inferiores, el costo de producir el maíz acá también estaba elevado, como comento acerca, el fertilizante llevó bastante el gas de producción, entonces faltó un poco, verdaderamente ayudó bastante para dar la vuelta, pero no solventar todo el déficit que fue en safra. Y así como lo estás diciendo, Eduardo, si bien obviamente no pudo resolver todo el problema que dejó la campaña anterior, pero en partes por lo menos ayudó, si no se hubiese tenido esa muy buena campaña de maíz, ¿cómo consideras que hubiese estado actualmente el agricultor? Verdaderamente es un escenario que no queríamos imaginar, verdaderamente sería muy desafiador, aún más de lo que ya está haciendo, ¿verdad? El productor está muy debilitado, podríamos decir, en la carne en la zona, pero lo importante es la esperanza que cada uno tiene de cada vez y seguir produciendo más, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la esperanza del agricultor que motiva a todos también. Para terminar, Eduardo, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros? De verdad, para decir que a los productores también que acompañan que sigan apostando en buscar producir cada vez más alimentos, porque estamos seguiendo siempre ese tema de producir alimentos, ¿verdad? Y el objetivo es ese, que la esperanza siga siempre puesta y como empresa estamos siempre para apoyar a ellos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad también de conocer la realidad que ha pasado la empresa y la región en sí en esta última campaña de Maíz Afriña. Un gran abrazo, éxitos. Gracias. Así estuvo compartiendo con nosotros Eduardo Ken, él es el gerente comercial de Agroalianza Santa Catalina, Sociedad Anónima de la Región de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa. Antes de ir al corte, Anaí nos trae una importante sugerencia. UPL Paraguay te presenta protección especial ProDens. Acaba con la roya y otras enfermedades de fin de ciclo con ProDens. Mayor protección, mejor resultado, formulación de EFE, tecnología ProStick y tecnología Dispers. Nos encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como UPL Paraguay. También podés visitar la página web py.uplonline.com. La actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web integrada a las redes sociales nos mantiene informados todo el día. Acros va más allá de la protección porque es un fungicida completo que brinda a los cultivos una mayor efectividad contra enfermedades resistentes. Después de todo, un cultivo de toda la vida necesita protección. Amplio espectro de control, fórmula de resistencia innovadora, alta selectividad para diferentes cultivos. Acros es una tecnología de Adama Paraguay. Vamos a establecer un nuevo corte comercial. En la vuelta seguimos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la megacadena de comunicación. Hola a todos vocês. Eu sou o Fábio Cudo, sou engenheiro agrónomo, sou instructor e consultor em tecnologia de aplicação. Estarei no Simpósio de Sanidade da Soja falando sobre boas práticas de tecnologia de aplicação para um bom controle de doenças. Espero vocês lá. Muito obrigado. Control Union é um holding internacional com presença em mais de 70 países. Se dedica a inspecção, verificação, supervisão, certificação, sostenibilidade e ensaios laboratoriales. Con 18 anos de experiência em Paraguay, conta com 5 unidades de negocios, operações agrícolas, operações de carnes, serviços financieros, laboratório e programas de certificação. Inscreva-se. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En algunos casos sí. Gracias por ver el video. Bueno, ¿verdad? 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 No. No. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?